¡Los Minions! Los Minions llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Tienen muchos nombres. Dave, Carl, James, Snorbert. Es un poco bobo. Pero todos comparten el mismo objetivo. Servir al amo más villano que encuentren. ¡Se la banana! Encontrar un amo fue fácil. Pero conservarlo, ahí es cuando la cosa se complicó. Aún así, siguieron buscándolo. ¡A la topa! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga para Boob! Sin un amo su vida carecía de sentido. Estaban desorientados y deprimidos. Si esa situación se prolongaba mucho tiempo, sin duda perecerían. Pero entonces, un Minion decidió actuar. Kevin se sentía orgulloso. Se propuso encontrar para su tribu al villano más malo del mundo mundial. Stuart se sentía hambriento sobre todo. Se propuso comerse esa banana. Y Bob, Bob tenía miedo del viaje que les esperaba. ¿Levido? ¡Matoca! ¿Por qué no la matoca? ¿Banana? ¿Schwart? ¡Banana! 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 ¡Suscríbete al canal! The teenage actor has signed on to portray the titular character in the director's adaptation of the 1982 children's book. That's it for today. Like us on Facebook and until next time, remember, big fish eat little fish. See ya.